¿Cómo reconocer un pescado apto para el consumo humano para que todos en esta Semana Santa visitemos establecimientos legales que tengan cadena agrio, pero sobre todo que vengan productos frescos, que vengan productos que no los amarguen la Semana Santa? ¿Cómo reconocemos un buen pescado? Bueno, primero tenemos la mojada ya bien fresquita, que se vea el ojo, que la cabana también esté fresquita, y en general que se vea algo brillante, que tenga estama, porque la estama es la que protege el pescado. Y invitarlos a que conozcan la plaza el 12 de octubre, y que todos los ciudadanos vengan aquí a consumir estos productos, a comprar productos legales, productos frescos, productos bien empacados, para que no tengamos ningún tipo de inconvenientes en esta Semana Santa.